¿Qué es argumentar? Argumentar es una herramienta importante para comunicar nuestras ideas, opiniones y conocimientos de forma clara y precisa. Se trata de una habilidad necesaria para el desarrollo intelectual, ya que nos permite debatir y buscar soluciones a problemas. ¿Cómo argumentar? 1. Identifica el tema Para argumentar, lo primero que hay que hacer es identificar el tema de discusión. Esto significa que es necesario entender y ser consciente de la cuestión sobre la que se quiere hablar. 2. Establece tus objetivos Una vez que se haya identificado el tema, es importante tener en cuenta qué objetivo se quiere alcanzar con la discusión. Esto puede ser una solución a un problema, una conclusión o una opinión. 3. Prepara tus argumentos Después de establecer los objetivos, hay que preparar los argumentos que se van a usar para defender esos objetivos. Esto significa buscar información relevante, recopilar datos, estudiar los puntos de vista de otros y construir tu propia opinión. 4. Escucha a los demás Es importante escuchar las opiniones de los demás y estar abierto a nuevas ideas. Esto ayuda a ampliar nuestra perspectiva y nos permite entender mejor el tema de discusión. 5. Expon tus argumentos Una vez que se hayan preparado los argumentos, hay que exponerlos de forma clara y concisa. Esto significa presentar los hechos y los datos relevantes, explicar las conclusiones y razonamientos que se han hecho y responder a las preguntas de los demás. 6. Mantén una actitud respetuosa Durante la discusión, es importante mantener una actitud respetuosa hacia los demás. Esto significa no interrumpir, escuchar a los demás con atención y tratar de entender sus puntos de vista. Beneficios de argumentar Mejora las habilidades comunicativas Argumentar Argumentar nos ayuda a mejorar nuestras habilidades comunicativas al tener que expresar nuestras ideas de forma clara y concisa. Aprende a escuchar Argumentar también nos enseña a escuchar a los demás con respeto y abrirnos a nuevas perspectivas. Desarrolla el pensamiento crítico Al tener que buscar información, razonar y discutir sobre un tema, argumentar nos ayuda a desarrollar nuestro pensamiento crítico. En definitiva, argumentar es una herramienta útil para comunicar nuestras ideas y opiniones de forma clara y precisa. Esta habilidad nos ayuda a mejorar nuestras habilidades comunicativas, aprender a escuchar a los demás y desarrollar nuestro pensamiento crítico.